La vida de tres guardias civiles es oro para nosotros y es oro para los españoles. Y por lo tanto, es que no podemos decir otra cosa. Que tenían todo el derecho a defenderse. Probablemente no tenían la seguridad de que eso no tuviera consecuencias para ellos. Probablemente estaban viendo venir la muerte. Y tenían que haberse podido defender con todos los medios materiales, con las armas necesarias. Y tenían que haber podido disparar. Es intolerable que durante minutos se viera cómo iban a arrollarlos, cómo iban a acabar con ellos y que finalmente hayan sido asesinados. Entre las palabras del ministro Marlaska, de que estaba siendo un éxito la lucha contra el narcotráfico, la zona que tenemos que decir. En realidad todo el gobierno debe dimitir, pero el ministro Marlaska muy especialmente. Es una representación de la indignidad del gobierno, de la indignidad más absoluta. Y es responsable de haber dejado indefensos a estos guardias civiles. El ministro Marlaska solo quiere a la guardia civil y a la policía para ordenarles dar palos a los agricultores o a los manifestantes pacíficos. Pero no les permite defenderse y defendernos del narco.